Buenos días desde algún punto en la autopista entre Bucarest y el Delta del Danubio, que es a donde vamos hoy. Bueno, pues como os habíamos dicho antes, hoy la excursión que vamos a hacer es el Delta del Danubio. El trayecto desde Bucarest hasta el Delta, como mínimo hasta el Camping Delta, que es donde vamos a pasar la noche hoy, son unas 4 horas de camino, dependiendo también del tráfico. La salida de Bucarest casi que es una hora entera solo salir, pero bueno, la carretera está bastante bien, el paisaje es así rural y ahora conforme nos vayamos acercando al Delta, pues supongo que será más bonito. Hemos contactado con el señor Ovidiu del Camping Delta y este señor pues organiza salidas por el Delta, tour, embarca de varias horas, habla español. Hemos contactado muy justo porque le hemos llamado esta mañana para hacerlo esta tarde y nos ha dicho que el único ratito que tenía era de las 3 y media más o menos a las 6 y media, unas 3 horas de tour. Dejaremos las autocaravanas en el camping, comeremos algo y nos iremos a hacer el tour con Ovidiu. A ver qué tal, a ver si podemos ver fauna, hay muchísimas aves, es conocido sobre todo por flamencos y por pelícanos. Vamos a ver qué podremos ver al final. En todas las zonas rurales de Rumanía, donde hay muchos campos, hay plantados mogollón, mogollón, mogollón de girasoles. Y es que a los rumanos les encantan las pipas, comen muchísimas pipas, incluso en las bodas, en los banquetes, en las bodas que se celebran más en las zonas rurales, entre plato y plato se ve que se hinchan a pipas, les gustan muchísimo. ¡Suscríbete al canal! El camping este es un poco estrechito y ahora tenemos que maniobrar un poco para dejarle sitio a la peluca, que vamos a hacer un cambio. ¡Tira, tira! ¡Se enchapó! ¡Ves, ves, ves! Yo no sé por qué hago que litigis y luego no me hace ni caso. Como veis estamos en un camping hoy, un camping un poquito anárquico. Nos ha costado bastante entrar, sobre todo la de los trozos del mundo porque es muy grande, no por el hecho de entrar sino por cómo colocarlas. Primero nosotros nos lo habíamos puesto ahí y nos ha dicho que no, que la pusiéramos en este trozo y ellos en principio se iban a poner aquí. Pero bueno, al final se han quedado aquí en medio, no hay problema. Y nada, estamos en el camping que se llama Delta, en el Delta del Danubio. Y ahora estamos esperando a que nos venga a recoger el chico, ya se ha llevado los tratamundos para la barca y ahora vendrá a recogerlos a nosotros. Es un camping que tiene los servicios mínimos. Aquí en la propia entrada hay como una alcantarilla es para vaciar aguas grises. Ahí tiene para llenar y tiene un váter donde vaciar el químico. Tiene una pica para fregar platos y tal. Tiene lavavos, tiene una zona común que es como una mesa con sillas, con wifi y acceso a luz. Que ya nos ha dicho que tiene un cable súper largo que lo podemos coger para con nuestro largo ya llegar al auto. Está muy bien, es muy pequeñito. El precio no lo sabemos porque no hemos hablado de dinero. El chico habla español, también facilita la cosa. Ovidio y resulta que había estado viviendo en Mallorca unos cuantos años. O sea, que casualidades. Bueno, pues acabamos de empezar el tour en barca por el delta del Danubio con nuestro guía que está ahí detrás que se llama Ovidio. Y ahora están metiendo caña. Ahora vamos a parar un momentito para repostar. No sé si se va a estar escuchando nada porque con el viento, pero bueno. Nada, que aquí estamos a punto para descubrir este delta tan grande que es el segundo más grande de Europa, creo. Imaginaos si el delta es grande que estamos a 60 y pico kilómetros. 65 kilómetros del Mar Negro, o sea, de la desembocadura del Danubio que da al Mar Negro. Imaginaos, estamos en uno de los brazos del delta, que es uno de los tres brazos. Suerte de él, que se va cortando de todo. Yo también, pero no retengo. Estamos en el brazo de San Jorge, uno de los tres afluentes que llegan y es el más antiguo, el que se formó primero. Hace 10-15.000 años. Exacto. Fínicamente hace el mismo tiempo que el delta. Entre todos hacemos uno. En el mismo tiempo que el delta. Claudia dice que estamos a 64, no 65 kilómetros. Exactamente. Aquí todo el mundo va diciendo un poco de información entre todos, damos la información completa. Ovidiu nos ha dicho que hoy, como es un día de mucho viento, las aves se esconden y que no cree que veamos grandes bandadas de pájaros. Pero vamos a ver qué podemos ver. Ahora estamos navegando el Danubio Viejo, que le llaman, porque es por donde antiguamente pasaba el Danubio de forma natural, hacía como una curva. Pero en la época de Ceicescu se hizo un brazo, digamos, artificial, se cortó la U que hace el río de forma original para acortarlo hacia el Mar Negro, para que pudiera ser una ruta comercial más fácil y más corta para llevar mercantías arriba y abajo. Porque esta zona era súper famosa porque tienen cuatro tipos de estudio diferentes y entonces hacían un caviar muy rico que lo exportaban a todo el mundo. Esta zona que estamos pasando ahora, antiguamente era un pueblo de pescadores, pero hoy en día ya ha quedado solo como atracción turística, digamos. Todas estas casitas que se ven por aquí, por la vera del río, son pensiones y hoteles para turistas, a pocas casas quedan originales o casi ninguna. Solo se puede acceder a ellas con barca, no hay carreteras ni hay ninguna otra forma de acceder a estas casitas de aquí. El Delta del Danubio es la segunda reserva de la biosfera con más especies del mundo. Hay más de 5.000 especies, entre mamíferos, peces, aves... Solo de aves hay unas 350 especies más o menos. ¿Me he dejado algo? ¿Qué más, Loli? Es la tercera después de la barrera de Coral y de las islas Galapagos. ¡Gracias! 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 Ovidivo ha encontrado un mejillón así súper grande que estaba flotando en el agua y ha dicho este mejillón está muerto ya porque se mueren cuando hace mucho calor y entonces flotan hacia la superficie. Y lo ha cogido, lo ha vaciado por dentro, lo ha tirado a la carnaza para los pájaros y ha limpiado lo que es la concha del mejillón y dice que nos lo va a regalar, que es para nosotros. Y que ahora tiene que encontrar otro para tener uno para cada autocaravana. ¡Gracias! 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 Los trocitos de trayecto estos así por los canales entre las cañas y los nenúfares me estoy quedando dormida entre la pastilla y lo relajante que es y creo que la Loli igual. ¡Gracias! 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 pues iban metiendo caña y cuando nos metía entre algunos recovecos así de cañas pues reducía la velocidad iba súper lento hay alguien que creo que se ha dormido y era como súper relajante y ahora pues estamos esperando que se han llevado al otro grupo y ahora vendrá el chico a recogernos y llevarnos al camping y dónde vamos ahora a intentar ver la puerta de sol a un sitio que nos ha dicho que se ve muy bien pero como está tan nublado no sabemos si se verá o no se verá pero lo intentaremos está un cuarto de hora el camping iremos a ver si triunfamos o no como mínimo veremos los colorines del atardecer aunque no veamos el sol exacto así que hasta la hora de la puesta del sol nos dejamos por aquí la cuenta de instagram que estrenas estreno coño cámara si estreno estreno cámara me he permitido el lujo de una máquina nueva porque un fotógrafo como yo necesita una mejor cámara que estáis haciendo que tenemos que poner los cantos porque está la autocaravana un poquito y hijos se dice y no tiene un nivel digo un poquito a ojo y espera espera que te traigo un nivel ya traigo un nivel está inclinada y ahora mientras maniobre veré si tengo que subir uno dos o tres perlaños pero qué pro que eres estás preparado con todo para la vida moderna de la autocaravana que te lo cargas tira enrera ahora como os hemos comentado vamos a intentar ver la puesta de sol con nubes que va a ser más ver el colorido del cielo que lo que es el sol en sí pero tenemos que ir caminando hasta un monte culito que es donde vamos ahora y después como el camping donde estamos tiene barbacoa pues la vamos a aprovechar vamos a comprar de vuelta al camping un poquito de cositas para barbacoa y nos vamos a pegar el homenaje que nos lo merecemos porque llevamos todo el día comiendo un poquito y ahora os voy a enseñar que hay una cigüeñita y encima de un nido vamos contrarreloj porque se está poniendo el sol ya se ve un poquito por aquí atrás y tenemos que llegar a una unos lagos aquí al otro lado de la colina mirad ya se ven los lagos de abajo hola loli nos acaba de decir que en europa hay una plaga de garrapatas y que bueno que transmite enfermedades y tal y justo estamos yendo campo a través con los calcetines bajitos que a ver si nos va a picar una garrapata guau paisajazo bueno pues desde un montículo de no me acuerdo de qué pueblo cerca del delta del danubio despedimos el vídeo con esta puesta de sol y este magnífico cable de micro que se engancha esperamos que os haya gustado el vídeo si os ha gustado pues como siempre dais un like por aquí que nos ha ayudado muchísimo y nos cuesta nada y nos vemos en el próximo vídeo adiós aquí tenemos a un minero que haces con bichos acá aquí están los chicos empezando a hacer la barbacoa estamos haciendo barbacoa y para no estar soplando aquí el josé dice tenemos unos ventiladores de estos de usb de la autogravana si le ponemos uno y realmente ahora porque le hemos echado mucho carbón por encima pero realmente el airecito de este la ayuda un montón vaya pedazo de mesa que nos hemos montado aquí en un momento bueno nos hemos pegado una comilona que flipas jose ha tenido muy buena idea en comprar carne para hacer barbacoa y aprovechar la barbacoa de aquí del campi del camping no he vivido ahora como afasa que vas mirate esto rosa No he vivido, lo juro Me lo tengo que beber yo porque no Tengo un ataque de risa, no sé por qué Bueno Que es un proyectil y todo Que ya no para de grabar Que ya está, que mañana más, ¿vale? Un me gusta, un seguir y ya está Buena nit Un seguir Gracias por ver el video